... Música Se supone que el hombre primitivo comenzó a contar con los dedos Esto le permitía contar hasta 10 sin dificultad Pero cuando hubo necesidad de contar números mayores Se valió de rayas trazadas en el suelo con una rama de árbol O de carbón de leña sobre alguna roca a la mano Hace unos 5.000 años que a orillas del Nilo Nació la gran civilización egipcia Los egipcios desarrollaron una lengua escrita mediante jeroglíficos O signos pictográficos Eran grandes constructores y observadores de los astros Esto los condujo a inventar un sistema de numeración jeroglífica Con números que forman a base del principio aditivo Es decir, sumando los valores de cada signo Y como vemos, un signo diferente para el número 10 Cada potencia de 10 tenía un símbolo distinto Un hueso de talón para el 10 Una cuerda para la centena Flor de loto para mil El índice para 10.000 El pez para el 100.000 Y el hombre asombrado para el millón Como dijimos, este sistema era aditivo Y para escribir 1963 Eran necesarios todos estos símbolos Unos milenios más tarde Se desarrolló otra civilización entre los ríos Tigris y Éufrates Las ruinas de Sumer Nos han revelado que los sumerios Poseían otro sistema de numeración Estos se valían de un punzón con punta en forma de cuña Para escribir sobre placas de arcilla Que después endurecían cosiéndolas Este símbolo en forma de cuña Era la base de toda su escritura Ya en el año 2000 antes de Jesucristo Habían desarrollado un sistema de numeración a base de cuñas Que también era decimal y aditivo Y para el 10 Una cuña horizontal Hasta la cifra 59 Ese sistema aditivo Era relativamente cómodo Pero cifras mayores Eran muy complicadas Los griegos tomaron simplemente las letras Y les dieron valores diversos Su sistema de numeración no estuvo a la altura de otras aportaciones de este maravilloso pueblo Este uso del alfabeto pasó posteriormente a Roma No obstante su sistema engorroso de numeración Roma se valeó de otros medios como el ábaco Para facilitar sus operaciones comerciales y militares Los historiógrafos creen que originalmente los números romanos Fueron simples rayas a imagen de los dedos de la mano En tiempos remotos Escribían el 5 con otras tantas rayas Que representan lo que podría ser una mano Este símbolo se simplificó eventualmente Quedando una V En aquel entonces Se supone que era un sistema exclusivamente aditivo Pues aún en la era clásica Se seguía escribiendo el 4 en esta forma La gran innovación fue la introducción del principio sustractivo 5-1 En estas cifras que todos conocemos Vemos el uso de este nuevo principio en el 4 y en el 9 Con el principio sustractivo Los romanos evitaron muchas repeticiones de símbolos Además de aplicar este principio Conservaron una numeración decimal Tomemos otro ejemplo Vemos que se precisan 8 cifras para escribir este número Que en nuestro sistema indoarábigo se escribe con sólo 4 Con el sistema romano Aún las operaciones más sencillas Como el producto de 23 por 15 Eran complicadas Aún las operaciones más sencillas Aún las operaciones más sencillas Con estos antecedentes Veamos la gran revolución provocada por el descubrimiento del cero Fue en la India donde el estudio de la astronomía Condujo a los hombres inventar el suña Elemento indispensable para el uso del principio de posición Este al convertirse en el cífer o cero arábigo Llega hasta nuestros tiempos como la piedra de toque de todos los sistemas de numeración Estos son los numerales indios que dieron origen a los nuestros Los árabes tomaron el cero de la India Y difundieron su uso por todo su vasto imperio Y de allí se difundió este invento revolucionario a los centros de cultura europeos De España pasó a América Donde encontramos que los mayas Ya llevaban siglos de emplear un sistema de numeración vigesimal de posición Y con una cifra equivalente al suña Los primeros diez símbolos mayas son a base de barras y puntos Cada punto representa la unidad Y cada barra cinco unidades La escritura es vertical Aquí vemos que el once se escribe con dos barras y un punto El quince con tres barras El diecinueve con tres barras y cuatro puntos Y el veinte, base del sistema, es el cero con un punto arriba Las demás cifras son múltiplos de veinte Las demás cifras son múltiplos de veinte Las demás cifras son múltiplos de veinte Las próximas cifras son múltiplos de veinte Las restarpadas de veinte lo que es el principio de posición. En este número vemos que a cada cifra le corresponde un valor absoluto y otro relativo de acuerdo con el lugar o posición que ocupa. Veamos el número descompuesto en sus diferentes órdenes. Ahora se observa que las potencias de 10 están implícitas en cada cifra según el lugar que ocupa. Analicemos este otro número comenzando por las unidades de menor orden. Como vemos, en cada posición está implícita una potencia de la base de nuestro sistema, 10. Sin el cero, por tanto, sería imposible usar el principio de posición porque no habría símbolo para indicar la ausencia total de unidades de cierto orden, en este caso, las decenas de millar. Hemos visto uno de los motivos por los cuales se supone que se adoptó tradicionalmente el sistema de base 10 o decimal. ¿Qué sucede si aplicamos el principio de posición a un sistema en base 7, es decir, con seis cifras y el cero? ¿Cómo descomponemos el número 3, 4, 5 en este sistema de base 7? Vemos que hay tres unidades de tercer orden, más cuatro unidades de segundo orden, más cinco unidades de primer orden. Veamos cómo se descompone 3, 4, 5, base 7, 180, base 10. Podemos tomar cualquier número natural como base y crear un sistema de numeración. Ahora tomemos un sistema en base 12. Para el que tenemos que inventar dos cifras más, cifras que equivalen al 10 y 11 de nuestro sistema. Si descomponemos este número en base 12, tenemos lo siguiente. 475, base 10. Pero como sabemos, el sistema en base 12, tiene dos cifras adicionales que señalamos con A y B. Estas equivalen al 10 y 11 del sistema en base 10. ¿Cómo descomponemos un número como este? 3, 4, A, B. Para reducirlo al sistema en base 10, debemos realizar esta operación siguiendo las normas establecidas. 5, 8, 9, 1, base 10. Y finalmente, si la base es N. Cualquier número natural mayor que 1 y A, B, C, G, H, H, etcétera, las cifras correspondientes para formar nuestro sistema en base N. Entonces, un número como 3, 4, 5, tendrá la forma C, B, A, base N, por medio de nuestras cifras arbitrarias, y descompuesto en distintos órdenes, tendrá la forma que veremos. G, H, F, C, B, A, será por tanto la forma general de un número cualquiera en base N. Siendo el número de cifras K más 1 y se descompone empezando por las unidades de primer orden hasta las unidades de orden K. Si la base es 2, tenemos el sistema de numeración más simple que podamos construir, el sistema binario. Solo se necesitan dos cifras, 1 y 0. Veamos qué número en base 10 nos da el 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1. Nos da el 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0. 345, cifras que ya hemos visto en otros ejemplos anteriores. Ya tendremos oportunidad de ver en otro programa de esta serie cómo este sistema binario ha sido fundamental para que pudieran ser creadas por el hombre estas máquinas maravillosas que realizan operaciones matemáticas con asombrosa rapidez. Todo esto confirma la importancia revolucionaria del descubrimiento del cero y del sistema de posiciones. Gracias. 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 Gracias.